Alalala Este amor crece cada día más Como la vida que nace en tu cuerpo Es un regalo que me da la luna Para decirte que yo te quiero Una luz que me ilumina La savia que me da la fuerza Para que sea mejor aculado Y probarte así que yo te quiero Porque eres mi niña, mi sueño Mi razón de ser en este mundo Mi estrella, mi empeño Vivir a mi todo mi cariño Mi niña, mi sueño Mi razón de ser en este mundo Mi estrella, mi empeño Mi vida, mi todo, mi cariño Alalalalala Alalalalala Este amor crece cada día más Como la vida que nace en tu cuerpo Es un regalo que me da la luna Para decirte que yo te quiero Porque eres mi niña, mi sueño Mi razón de ser en este mundo Mi estrella, mi empeño Mi vida, mi vida, mi todo, mi cariño Mi niña, mi sueño Mi niña, mi sueño Cuando te siento con mis manos Cuando te siento con mis manos Tú me llenas De tanto, de tanto querer Siempre será mi niña, mi sueño Siempre será mi niña Mi razón de ser en este mundo Mi estrella, mi empeño Vivir a mí, mi vida, mi todo, mi cariño Mi niña, mi sueño Mi razón de ser en este mundo Mi estrella, mi empeño Vivir a mí, todo, mi cariño Oye, mi niña Oye, mi niña Que yo te llevaré Al mundo Conmigo Bella luna tuya Sopla, fosfa, para tu día La luz de tu vida siempre Bella luna tuya La luz de tu vida siempre Bella, bella, niña La luz de mi vida siempre Luz de mi alma, amor de mi vida Te quiero tanto, tanto te daré Bella, niña, niña La luz de mi vida siempre Siempre, siempre Conmigo te llevaré siempre Bella, niña, niña La luz de mi vida siempre Con Juan Carlos Alfonso en el baño Y a la tarde Música 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 Y te daré Te daré, te daré, te daré Mucho calor y tanto amor Y te daré Serán para ti mi amor profundo Y mi sentimiento Y te daré Te daré Te daré Mucho calor y tanto amor Y te daré Swing y de canción Pasito pa'lante Y mi ritmo sabroso Y te daré Te daré Te daré y te cuidaré Mucho calor y tanto amor Y te daré Mambo, mambo y después de la coda Empezaré de nuevo Y te daré Te daré, te daré Te daré Mucho calor y tanto amor Y te daré Cada nota que cantaré Te daré Te daré Todo lo que tengo yo Te daré Mucho calor y tanto amor Música Música